amigos un adelanto de cómo va quedando la casa lo voy a ir adjuntando en el vídeo preciosa la casa hola amigos de youtube muy buenas tardes días todavía por acá hoy les quiero presentar una propiedad en los olivos de coautla miren la ventajita de este fraccionamiento es que es todo subterráneo luz agua del drenaje todo más aparte fibra óptica aquí todos los terrenos son de 160 metros cuadrados pero la ventajita de aquí es que tienes toda esta área verde para uso personal es la gran ventaja que nadie te va a quitar este espacio ahorita les vamos a dar únicamente el adelanto de la casa para hacer sala comedor de muy buen tamaño la cocina me pareció impresionante en el vídeo les voy a dejar los renders de cómo va a ir quedando este un color naranja un color cappuccino gran espacio de jardín tienes el asador para que minuten la carneta asada y un patio de servicio va a ser una grandiosa oportunidad una grandiosa oportunidad y tus amigos el precio es lo mejor de todo la pública apta para crédito están trabajando ahorita pero vamos a ver por adentro un poquito y les dejo lo más para su presa cuando vengan a conocer la los espacios los espacios van a ser increíbles la gran ventaja un gran espacio de sala cocina comedor la cocina es lo que más me encantó miren las escaleras y vamos a conocer rápido lo que son las habitaciones están trabajando ahorita todo pero aproximadamente en 15-20 días la casa queda perfecta van a tener este baño completo para estas dos habitaciones y la principal es lo más increíble es su baño completo con su balcón realmente este fraccionamiento está increíble el precio de esta casa amigos va a tener un costo de 1.990.000 pesos apta para crédito en la estructura pública ya saben va a estar preciosa va a estar preciosa los colores los contrastes todo de verdad que va a ser una oportunidad única para muchos que me han pedido los olivos esto se me hace muy buen precio muy buena construcción ciento de centavos cuadrados de terreno ciento treinta si mal no recuerdo de construcción y está genial bueno amigos por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les parece la propiedad y nos vemos en el siguiente vídeo otra cosita aquí está la universidad latina y posiblemente aquí adelantito a una cuadra van a ser el edificio de posgrados muy muy buena ubicación Cuautla Morelos y esto es la gran ventaja que van a tener este espacio para poderlo aprovechar gracias y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse compártanlo y 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